Veredicto para conducir a Nicolás Maduro a la Corte Penal Internacional. Faltan 10 días para el veredicto de la Corte Penal Internacional en La Haya. ¿Llegarán los cascos azules a arrestar a Nicolás Maduro? Lo esperan en la Corte Penal Internacional. De esa Nicolás Maduro no se salva. No hay manera que Nicolás Maduro pueda salvarse sobre una conducción de la Corte Penal Internacional. Padrino López es otro que también enfrenta a la Corte Penal Internacional por su responsabilidad como ministro de Defensa mientras que se cometían crímenes en el régimen de Nicolás Maduro. Y ahí está Tarek William Zapp del Ministerio Público. Ante la detención de Freddy Guevara, sigue también él cometiendo otro tipo de violación a los derechos humanos. El 23 de julio del 2021, Tarek también podría ser involucrado en esto. Ya inició la fase 4, la línea de mando, que está cometiendo los delitos de lesa humanidad. Cuando esté sentado en la silla de los acusados, ¿qué va a decir Nicolás Maduro? ¿Qué va a decir un padrino López? ¿Qué va a decir algún Néstor Reverol? Estados Unidos también ofrece 15 millones de dólares. Mientras que la Corte Penal Internacional ya va a entrar a juicio el 23 de julio de este año. Recordemos que el Estatuto de Roma realiza una distinción entre los términos de entrega y extradición. Y eso es lo que se va a tocar en los próximos días. ¿Va a haber alguna entrega? ¿Va a haber alguna detención? Según el artículo 102 del Estatuto, la entrega es el traslado de Nicolás Maduro desde el Estado, o sea, desde Venezuela, que está conforme y dispuesto a presentarse según el Estatuto. La extradición es si se traslada a Nicolás Maduro de un Estado a otro Estado. Eso podría suceder si Estados Unidos quiere extraditar a Nicolás Maduro estando en Holanda. Estando preso, lo podrían extraditar. Ahora, recordemos que la Corte Penal Internacional tiene como misión juzgar a Nicolás Maduro, quien es quien tiene mayor responsabilidad por los crímenes cometidos. Para realizar estas diligencias, la Fiscalía de la Corte Penal envía una solicitud a las autoridades de Venezuela, ¿verdad? A través de los mecanismos regulares. Es decir, se lo van a enviar al fiscal William Saab. Esa es la regla general. Y el Estado puede mantener el carácter confidencial de cualquier solicitud, excepto cuando la divulgación sea necesaria para tramitar una detención. Y ese es el caso de Venezuela. Recordemos que el caso de Venezuela es inédito. Va a ser la primera vez que la Corte Penal Internacional se lleva a una persona que está al mando de un país. Los Estados, parte del Estatuto de Roma, tienen una obligación general de cooperar plenamente con la Corte en relación, mucha atención, con la investigación, que eso ya ha sucedido, y el enjuiciamiento. O sea, en teoría, si un Estado, en este caso Venezuela, se niega a cooperar, que es lo que se cree, por supuesto, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional se va a llevar a Nicolás Maduro a través de otros países sin el consentimiento y sin la cooperación de ese gobierno. O sea, estamos hablando del régimen de Nicolás Maduro. Ese es el veredicto que viene. Y parece mentira, pero algo que había pasado mucho tiempo esperando. De hecho, se creía que primero podría venir una intervención de los Estados Unidos antes de que la Corte Penal hiciera esto. Ahora estamos viendo que esto se está volviendo una realidad. Recordemos que una vez que inició la investigación, la Fiscalía puede solicitar a la Sala de las Cuestiones Preliminares que dicte órdenes de detención. O sea, estas son las órdenes de lo que hemos estado hablando desde hace rato, o órdenes de comparecencia. No importa que él todavía no sea culpable. Con solamente este tipo de acusación, él requiere comparecer. Y sobre todo eso se dicta cuando hay indicios de que la persona está todavía cometiendo ese tipo de crímenes. Y eso es lo que está sucediendo con Nicolás Maduro. O sea, también una orden de comparecencia se va a dictar ahora porque hay indicios de que será suficiente de que la persona imputada de haber cometido estos crímenes se presente voluntariamente. Eso es lo que van a hacer primero. Una orden de comparecencia. Pero cuando no acepten esta orden de comparecencia Nicolás Maduro se niegue, entonces se procede una orden de detención. La orden de detención es emitida cuando es necesario asegurar que Nicolás Maduro esté en el juicio. Mucha atención tanto para prevenir la obstrucción de la investigación o evitar que continúe cometiendo los crímenes prohibidos por el Estatuto de Roma. Estas son leyes internacionales. El Estatuto de Roma se creó y uno de los fundadores es Venezuela, casualmente. Y según el Estatuto de Roma, la ejecución de una orden de detención para Nicolás Maduro es responsabilidad también de los estados partes. Es decir, Colombia muy bien puede ir. Estados Unidos también pueden ir. Canadá pueden entrar a Venezuela simplemente de manera legal a buscar a Nicolás Maduro. Eso es lo que tiene a Nicolás Maduro temblando. Eso es lo que lo tiene y eso es lo que lo tenía a él tratando de negociar con los Estados Unidos, con Bruselas, con Noruega. Pero al parecer el régimen cubano prefiere que Nicolás Maduro se lo lleven a la Haya, aparentemente, a que Nicolás Maduro negocie algo. Porque al negociar, por supuesto que se cae entonces todo el régimen. Ellos creen que si Nicolás Maduro se va, ellos pueden continuar con el régimen. Quién sabe, con algún dios dado cabello, con otro. Porque lo recordemos muy bien lo que ha dicho Estados Unidos. A veces el problema no es solamente Nicolás Maduro, sino las 10 personas que están debajo que quieren ocupar ese lugar. Y no hablamos de elecciones, sino que quieren ocupar el lugar como dictador. En otras palabras, la ejecución de todo esto depende de la cooperación mucho de los estados del Estatuto de Roma. Es por eso que se ve que va a ser un hecho la detención de Nicolás Maduro en la Haya. Pero recordemos, Nicolás Maduro, como cualquier otro sujeto, puede evadir las responsabilidades, puede intentar resistirse un poco. Pero habría que enviar los cascos azules, habría que enviar ejércitos armados. Y parece que Nicolás Maduro no tiene ningún apoyo internacional. Y una vez que la Corte Penal Internacional dicte esa orden de conducción, ni Rusia, ni Irán, ni nadie va a ayudar a Nicolás Maduro en eso. Son órdenes y son estatutos, son leyes internacionales, son cosas obligatorias casualmente para cuando suceden cosas como esta, en donde se requiere una justicia internacional. Ese es el caso de Nicolás Maduro. Y él, aunque no lo sepa, él ha cometido todos esos crímenes porque él viene siendo el responsable como el jefe de Estado. Recordemos que ellos tenían una oportunidad de tratar de que Benzuda, la exfiscal, dijera que el juicio no ameritaba más investigación. ¿Pero qué sucedió? Ella estaba bastante presionada. ¿Qué hizo? No dijo que sí se podía hacer, pero simplemente se retiró. Ahora, el nuevo fiscal está, por supuesto, preparado para cualquier tipo de funcionamiento que tenga que ver en contra de Nicolás Maduro, sin pensar que sea sobornado. Y si creen que estas cosas no suceden, hace algunas semanas atrás, la Corte Penal Internacional condenó a 25 años de cárcel a un excomandante ugandés. Dominic Owen, ¿por qué? Por 61 crímenes entre el 2002 y 2005. Nicolás Maduro suma hasta 3.000 crímenes. Los jueces, en una decisión por mayoría, van a culpar a Nicolás Maduro y es posible que él pase entre 30 a 60 años. Pero recordemos que también puede llegar a tener que cumplir una cadena perpetua. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.